Comencemos este bonito día agradeciendo a Dios por la vida y la salud que nos brinda para seguir con fortaleza y alegría en el camino de la vida. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el perdón, como valor cristiano que nos libera, rechazando la venganza y los rencores. El perdonar no significa olvidar la forma que otros nos han herido, ni significa necesariamente una reconciliación o seguir relacionándose con la persona que nos lastimó o absorberlo de su responsabilidad. Cuando perdonamos, debemos hacerlo de corazón y no guardar ninguna clase de rencor, porque lo único que logramos con esto es seguir lastimándonos con resentimientos. Debemos recordar el inmenso espíritu de perdón que Jesús tuvo para con sus agresores, cuando dijo estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No cabe duda que fue una gran demostración de amor. Diariamente tenemos que pedir perdón a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Que tengas un bonito y bendecido día.